¿Cómo te ha parecido algo maravilloso, algo transformador? Bueno, pues me ha parecido algo maravilloso, algo transformador. Creo que cualquier mujer debería de vivir esta experiencia porque es conocerte mucho más a ti misma, crear un vínculo súper especial con el resto de mujeres que pienso que es muy importante y sentirnos como no hemos sentido sacerdotisas, especiales, únicas. Para mí ha sido maravilloso. Bueno, creo que todo lo que hemos aprendido de marketing, además de ser fantástico porque hemos conocido mucho más la firma, pienso que se puede aplicar a todo, a cualquier otra cosa. Yo he aprendido mucho, he cogido muchísimas ideas que voy a plasmar, que estoy deseando llegar. Te das cuenta de muchos errores, de muchas cosas que todavía puedes hacer mejor y que esto es un camino y que es fantástico que Alquimia te ayude. Sí, me ha encantado, porque una de las cosas que yo tenía ahí, un pellizquito, era poder hacer algo más, poder ayudar más de lo que ayudamos, de la camina en sí y creo que lo he encontrado. Creo que ya me produjo un movimiento lo del empoderamiento de la mujer y creo que no me he equivocado, que creo que se puede hacer muchas cosas, me parece una experiencia maravillosa que se puede compartir y que creo que a todas las mujeres le va a ayudar y por supuesto en el momento que haya aprendido lo que tengo yo que vivir todavía conmigo misma, por supuesto lo pondré en funcionamiento, estoy deseando. Gracias por ver el video.